Yo quiero preguntar. Neris María, aquí delante de todos nuestros familiares, sé que estás nerviosa y quizás puedas cometer un error, pero voy a darte unas palabras de aliento para tratar de convencerte aún más del amor que siento por ti. Si tú dijeras que sí, qué feliz me sentiría. De alegría lloraría y pensaría solo en ti. Si tú dijeras que sí, fuera yo tan orgulloso de vivir maravilloso y soñando junto a ti. Si me dijeras que sí, me sentiría muy honrado y a la vez muy halagado por tenerte siempre aquí. Si tú dijeras que sí, por el mundo gritaría, no tengo más agonía porque ya te tengo a ti. Ahora puede preguntarle. Después de esas emotivas palabras, vamos entonces ahora a preguntarle a Neris María Rodríguez Duvergé, desea usted contraer matrimonio y acepta como su legítimo esposo desde ahora y para siempre. A Luis Javier Rivas Cabrera. Sí. Sí, claro. Sí, acepto. Dijo que sí, ¿eh? Dijo que sí. Habiendo dado ambos su consentimiento para esta ceremonia, vamos a continuar ahora con la firma de los libros. Vamos a soltarlo para ti.